Dejan para George, la roba muy bien Giddens La enterrará Giddens, no hace falta Adentro, si, doble De todos la dejan para aquí, para aquí, como pasó de largo Giddens arriba, que lindo doble que hizo Giddens Ahí está, la va llevando Le sale Domínguez a defenderlo a Giddens Giddens que transporta, se le levantó muy bien Y adentro doble, toque para Silly Arriba Silly, tira, fracasa Silly Le tocan la pelota, la recupera Giddens Prueba para tres puntos Giddens, triple Ahí está la pelota, bien para Viro La cruzan, a ver, amagando Giddens Quiere meter Giddens, tira Giddens, doble Doble de Instituto Kogan para Giddens, Giddens que se mete Solito Kogan, se metió ahí abajo Para Silly, es doble, entrega para Giddens Lo defiende Uri, le sale también Sorsi Sin embargo se volvió, arriba, muy bien La hizo Giddens, es doble de Giddens